Bueno, todos ya tenemos la corbata puesta, el Pisto y yo. Estamos esperando que venga la novia, y cuando esté la novia aquí preparada, pues vamos para allá al cazador, ya tenemos el cura y lo tenemos aquí todo el personal. El Pisto está nervioso y ya va viniendo la novia. Iros ya para allá que va a venir la novia y los poniendo allí para que vaya el Pisto a recibir a la novia. ¡Un aplauso para la novia! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Que nos arrepentimos! ¡Vamos! ¡Mira el novio! ¡Un aplauso para el novio! ¡Bravo! ¡Venga, ese Pinto! ¡Bravo, pero eh! ¡Cómo ha cambiado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Silencio! Buenas tardes a todos, familiares y amigos. Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Pinto y Romera, del amigo Gesuma, del amigo Pencho. Los animales que nos acompañan en la vida aprenden cada día de nosotros y de nosotros. En el caso de Pinto y Romera, la visión que hagáis que habéis creado en nuestros corazones nos agradecen el momento juntos. Por favor, llévale aquí a mi amiga Romera, amigo Pinto, los alimentos. Por favor, tiene azúcar. ¡Ah! 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 ¡Esto es chaqueto, tía, chica! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Jesús! ¡Voy a llevar a la cara! ¡Voy a llevar a la cara! ¡Voy a llevar a la cara! ¡Este no es boloso! ¡Este no es boloso! ¡Es que se hace muy bolosa! ¡Voy a llevar a la cara, macho! ¡Mujer bolosa! ¡A los compadres que tenemos aquí, por favor! ¡Cuidado este! ¡Se lo pobre, vamos! ¡Madre mía! ¡Ese caballo! ¡Ese caballo no mira por encima! ¡No viene por el pecho! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Tú tienes que darle! ¡Igual! ¡O sea, Antonio, por favor! ¡Haz así! ¡Esto se lo tuve en la boca, por favor! ¡Cogerla una para otro, por favor! ¡Haced las cosas bien! ¡Venga! ¡Tómalo muy organizado! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, un poco de vinagrado, pero bueno! ¡Me han metido vinagre! ¡Bueno! ¡Y así! ¡En este día, por favor! ¡Por favor! ¡Le haces un poco de vinagre! ¡Le haces un poco de vinagre! ¡Aunque jamás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡En este matrimonio os declaro marido y mujer! ¡Ya podéis besar a la novia, por favor! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso, por favor! ¡Ah, que también tenemos un poquito también! ¡Aquí si quieres un poco, eh! ¡Venga, dale un poquito! ¡El puchelino siempre viene bien! ¡Esto viene muy bien! ¡Esto, mira! ¡Esto, eh! ¡Está bueno, eh! ¡Está rebajado con agua! ¡Ostras, rebajado con agua, dice! ¡Menos más que sea autóctono! ¡Los autóctonos aguantamos lo que sea! ¡Es puta madre, tío! ¡No! ¡Una medición aquí! ¡Al caballito! ¡A la yegua! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es que este tiene... Donde hay sangre... ¡Donde hay sangre se nota, eh! ¡Vale! ¡Ya estamos bien, tío! ¡Ya podemos hacer el juntamiento de estas dos parejas! ¡Por favor! ¡Está muy bien! ¡Venga! 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 La Romera ya somos... ¡Esos de... Ya somos marido y mujer! ¡Venga! ¡Venga monumentos por favor! El autóctono y el campeón ya... ya somos suegro! La verdad que la Romera ha tenido mucha suerte con dar con... con un marido como éste, pero... 是od... ¡Oh, joder! ¡Lookt! Mira, mira como... ¡Esperate, ahora después, hombre! Mira como le pone... Ya lo sabe... Nosotros hemos dicho la confesión y estas cosas no se podrían hacer en … ¿Y lo sabían? Bueno, yo sé. Eso esta noche, esta noche. ¿Qué quieres que haga yo? Hecho, resuma. Y nada, bueno, vamos. Un abrazo. Ahí está, vuelve, vuelve. Bravo. ¡Viva! ¡Pasad! 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 ¡Pasad estos miles de personas que han venido a la ceremonia! Y nada, que un millón de gracias y ya iréis viendo cómo va el matrimonio. ¡Venga para arriba, mi gente! Y siempre, siempre para arriba, campelos y autóctonos. ¿Dónde hay venido? ¿Dónde hay venido? ¡Ale! ¡Súbete arriba! ¡Siempre se ha dicho un marido! ¡El dolor no hay ninguno! ¡El autóctono! ¡El autóctono! ¡El autóctono es el cajonudo! ¡No, no, el autóctono no hay ninguno! ¡El pecho! ¡El pecho es cojonudo! ¡Como el pecho no hay ninguno! ¡Muchas gracias! 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 ¿Cómo le gusta la música a este? ¡El pinto! ¡Bueno, ha salido Vila! ¡No, ha salido Vila! Gracias.